Madonna arremete contra 50 Cent de qué manera después de que el rapero criticara sus fotos sensuales que ha estado subiendo últimamente en Instagram. La cantante subió una fotografía junto con el rapero y escribió Aquí está 50 Cent pretendiendo ser mi amigo, ahora tú decidiste hablar mal de mí. Supongo que su nueva carrera es llamar la atención al tratar de humillar a los demás en las redes sociales. La elección menos elevada que podrías hacer como artista y como adulto Está celoso de que no te verás tan bien como yo ni te divertirás tanto cuando tengas mi edad. Toma perro tu croqueta, así está la cosa. Y es que ustedes recordarán que últimamente Madonna ha estado publicando varias fotografías muy sensuales y de pronto con algunas cosas muy extrañas, eso sí es cierto. Y de pronto 50 en sus redes sociales empezó a hacer mofa de esas fotografías y criticando justo a Madonna. Pero ¿Quién iba a pensar que le iba a responder de esa forma? ¿Qué tal? No, 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 no. Ella dice que se siente muy bien consigo misma y que por supuesto no hace caso a las ofensas. Así que, ¿qué tal? Y más adelante mis doggies queridos, se acabó totalmente. Ahora sí, después de que Manelik dejó de seguir a Yagui en redes sociales, ahora Yagui ya tampoco la sigue. ¿Qué? Y tremendo pleitazo entre Diana Zambrano, Frida Urbina y Dafne en la venganza de los ex que podría causar una expulsión de una de las integrantes. De vaya, vaya. Tremendo abucheo en la gran final de la Maz Draga. ¿Qué sucedió? ¡Ay, Dios mío! Y nuestra representante mexicana en Miss Universo ya está en Israel para la gran ceremonia este próximo 12 de diciembre. Tenemos eso y más revambaramba porque ya también hay tráiler de Acapulco Short novena temporada, señores. Agárrense que viene muy fuerte. Y vamos a empezar rápidamente con esta noticia porque justo como yo les venía diciendo, pues ya justo Débora Jalal ya se encuentra en Israel, que ella es la representante de México que pues representará a nuestro país en el certamen de Miss Universo el próximo 12 de diciembre en Eliad, Israel. ¿Quién es Débora Jalal? Fíjense que ella quedó como primera finalista en Mexicana Universal el año pasado cuando Andrea Mesa quedó coronada como Mexicana Universal y finalmente ganó como Miss Universo. Este año no hubo certamen de Mexicana Universal. Lupita Jones decidió elegir a Débora como nuestra representante. Ella es originaria de los Mochis Sinaloa. Nació en 1996 el 18 de julio. Es modelo y reina de belleza mexicana. Participó en el concurso de Miss Teen Mundial 2016, donde formó parte de las 10 finalistas. Representó al estado de Sinaloa en el concurso de Mexicana Universal 2020, en donde obtuvo la posición de primera finalista. Débora ahora estará representando a México en el certamen de Miss Universo. Es egresada de la Universidad Tec Milenio como licenciada en Administración de Empresas. Mide 1,80, tiene ojos color miel, cabello castaño oscuro. 25 años, así que estaremos muy al tanto. Ella ya empezó a publicar varias historias que se encuentran junto con sus otras compañeras. He estado muy al tanto, reportando todo lo que está viviendo en Israel. Muy emocionada, muy contenta. Y dice, voy por la corona y espera que se repita lo que en algún momento Venezuela repitió, que fue dos veces seguidas se llevó la corona. Y esperemos que en esta ocasión también suceda con México, que por dos veces consecutivas la corona de Miss Universo se quede en México. Así que mucha suerte para Débora. Por supuesto, nosotros estaremos reportando acerca de este certamen la próxima semana. Oigan, mis doggies queridos, pues después de la salida de Just Top de prisión, el periodista Carlos Jiménez ventiló lo que le tendría que pagar Just a Ainara Suárez. Él reveló a través de sus redes sociales y en varios medios, dice, lo que entregó Just Top para salir de prisión como reparación del daño, dio un departamento de más de 2 millones de pesos, un auto sedán usado, 118 mil pesos en efectivo. Además, tiene que dar el 5% de lo que gane asociaciones colectivas. Y recuerden que la Fiscalía reclasificó el delito. Se le había acusado en un principio por no por infantil, ahora fue por discriminación. Así que estaremos muy al tanto de lo que suceda. Viene próximamente este video donde Just le ofrecerá disculpas a Ainara a través de las redes sociales de manera pública. Además, pues estaremos conociendo qué paso dará ahora Just en su contenido en redes sociales. Recuerden que si durante estos tres años Jocelyn no cumple con algunas de las peticiones y de lo que tiene que obviamente cumplir, podría volver a la cárcel. Es lo que revelaba el abogado de Ainara. Ella está muy contenta celebrando estar ya con su familia, con sus amigas, con sus amigos, con su novio Gerardo, que siempre ha sido incondicional con ella, que la recibió incluso con flores, pues adaptándose de nueva cuenta a su vida y pues por supuesto preparando todo lo que tiene que cumplir. Estaremos muy al tanto. Oigan mis doggies queridos, pues se acuerdan de esta entrevista con Trixie Star que publicamos hace unas horas en mi canal de YouTube, en donde reveló que quiso tomarse una foto con Lucía Méndez y que Lucía Méndez la vio con una cara así de ¿Y esta quién es? Que pues ahí estaba Lucía Méndez como a un lado de la mesa y dije yo, ay pues le voy a tomar una, le voy a pedir una fotito a Lucía Méndez, ¿verdad? Y yo le dije, Lucía, Lucía, ¿me puedo tomar una fotito? Y ni me volteó a ver ni nada, pero al rato de cuenta que ya como que la gente se fue y dije me la voy a acercar otra vez para ver si me pela, ¿verdad? Entonces me la acerqué otra vez y le dije, Lucía, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y me volteó a ver así. Endianos al azar. Así yo, ay, mi perro dije. Pues toma perro tu croqueta y de vaya a vaya, señores, que ya, ya, finalmente se logró este encuentro. Aquí están viendo las imágenes, la propia Trixie, pues tuvo un encuentro con ella en un evento y pues se tomó la foto, ya Lucía Méndez la conoció y pues hasta estuvieron bromeando. Lucía, ¿pero por qué lo tienes todo, bebé? No sé, bebé, no sé, bebé, no sé, no sé, no sé, bebé. ¿Podrás? Jamás. ¡Jamás! Vaya, vaya, ¿quién lo diría, no? Después de todo, porque la gente sí se le fue encima a Lucía Méndez, ¿no? Diciendo, ¿cuándo se dé cuenta quién es Trixie? Lo viral que es, que se agarre, que se agarre. Oigan, y hablando de cosas impactantes, pues este martes se grabó la gran final de La Más Draga que se transmitirá el próximo martes, pues en donde hubo una alfombra, estuvieron la mayoría de todas las participantes de La Más Draga y dentro de las grabaciones, señores, pues que hubo tremendo abucheo. ¿Qué exactamente? ¿Ustedes se acuerdan de la participación de Gustavo Elguera, el diseñador que tuvo problemas con Sirena y con Vera, que ahí tuvo dimes y diretes por la actitud que tuvo Vera, que se malinterpretó con Gustavo, de Sirena también, y pues de pronto, pues hubo abucheo para el diseñador Gustavo Elguera. Y no nada más para él, porque también para Yuri, pues recordarán que ella participó como jueza invitada en el capítulo 6 de La Más Draga y pues recordarán que Yuri, pues ya lleva dos momentos desafortunados. Primero, diciendo que no estaba a favor de las adopciones homoparentales y después de las declaraciones con Escorpión Dorado, ¿no? Que había tenido un ex que le había resultado gay y que inmediatamente cuando se dio cuenta de eso, se fue a hacer pruebas, ¿no? Comentaros que ahorita, en el 2021, obviamente, pues se escandalizan bastante, ¿no? Pues resulta y resalta que, pues en redes sociales empezaron a filtrar muchas cosas, entre ellas este tuit de Marco, que fue muy retuiteado, que dice, de la final de La Más Draga hay dos momentos que me gustaría que llegaran a la edición final y no creo que estén, pero el abucheo a Gustavo Helguera y el coro de Yuri, la menos. Y luego, que Roberto Carlos, el conductor, apoyó diciendo, ¡Ah, weis, poros y cona! ¿Qué tal? Y pues ya, hablando de pequeños spoilers, señores, que ya todo mundo lo sabe, así que ni se enojen, pues la que está dando mucho la sorpresa en la gran final fue Rebel Mork. Sí, exactamente, que posiblemente podría ser coronada como las más draga. A mí me encantaría, por supuesto, creo que las cuatro, manifestaron un buen desempeño dentro de la más draga, aunque a mí me hubiera encantado ver a otras también, entre ellas a Paper Cut, me hubiera encantado verlo en la gran final. Pero bueno, vamos a ver quién será coronada la más draga. Está entre Electra, entre Rebel, entre Iris y entre Cipher. Así que estaremos este martes viendo esa gran final. Oigan, mis doggies queridos, pues agárrense todos, porque ya se dio a conocer el primer avance de la novena temporada de Acapulco Shore. Sí, yo no me lo esperaba, de verdad. Recuerden que vamos a ver esta nueva temporada en el 2022. Pero pues como ya la venganza de los ex está por acabarse, ya vamos a la mitad, son dos episodios, faltan dos semanas para que se acabe, pues ya empezaron a soltar un pequeño avance en donde se llegan a ver algunos integrantes, entre ellos a Karime, a Alba, que logramos identificar por ahí, a Chile, a nuevos participantes. Un avance que pusimos el grito en el cielo porque pues se graba en Colombia, hay muchas expectativas. Recuerden que regresan algunos integrantes que vimos en la octava temporada. Regresa Karime, Rocío, que pues ella no participó en la octava, pero sí en la siete. Fer Moreno, Jackie, Alba, Chile, Jay, Benny, Yailin, Isa, Diego. O sea, casi todos regresan de los que vimos en la octava temporada. Así que se viene bueno, se viene bueno. Oigan, y ya que estamos hablando de la venganza de los ex VIP, tremendo pleitazo que nos dejaron picadísimos en la venganza de los ex porque Frida le recordó a Diana cuando le dijo Diana que ella había tenido sexo con un ex antes de entrar a grabaciones de la venganza de los ex y que ese ex no era Brandon y que había recapacitado y que se había dado cuenta que Brandon era un capricho nada más, un caprichito, pues que se lo recuerda Frida Urbina a Diana y que se enoja porque aparte Brandon lo escuchó. Pues tremendo drama que se agarran el dime y el direte, señores, y se van encima y ya nos dieron en el avance de que Daphne también se va a defender. No, 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 no. O sea, yo digo que a defender a Diana o a querer ahí hay un pleito porque sí, ya hay un pleito entre Frida y Daphne también. Entonces, pero fíjense que por ahí me chismearon, señores, que este pleitazo y estas situaciones que están pasando podría ocasionar la expulsión de una de las integrantes. No les voy a arruinar la sorpresa, pero sí, sí es una de las tres integrantes que están involucradas en este pleito. O sea, podría ser Frida, podría ser Diana o podría ser Daphne. Yo quiero saber sus comentarios aquí abajito de quién creen que se trate y si quieren que les diga en este fin de semana antes del martes quién podría salir o qué. ¿Les digo de una vez o no les digo? Es que luego se me enojan, se me enojan si les cuento, pero no, no, se viene fuertísimo, fuertísimo la expulsión de esta integrante. Así que, mmm, ay, yo no me lo pierdo. Oigan, mis doggies queridos, pues tremenda novelona que estamos viviendo en redes sociales también porque resulta y resalta después de que nos dimos cuenta de que Manelik había dejado ya de seguir a Yawi en Instagram, pues también ya nos dimos cuenta que Yawi Méndez dejó de seguir a Manelik en sus dos cuentas de Instagram. ¿Qué exactamente? Cuando pensamos que Yawi se iba a luchar por el amor de Manelik, pues parece que ya es definitivo. Sí, aunque digo, son redes sociales, pero pues ya últimamente las redes sociales son la Biblia. O sea, imagínate, me dejó de seguir cómo. Y pues ellos que eran incondicionales y una gran pareja, pues ya finalmente Yawi también tomó la decisión de dejar de seguir a Manelik. Nada de que la tiene silenciada, no, la dejó de seguir totalmente, ya no la sigue, aquí están viendo la prueba, Manelik tampoco sigue a Yawi y pues ellos ya viviendo su vida. Por una parte, Manelik está con Roberto Romano, acaba de publicar unas historias en donde pues han hecho muy buenas amistades, ha tenido muy buenas migas, pues vimos que realmente con Kelvin no se logró embonar nada, de hecho me estaban chismeando las fans de La Casa de los Famosos que Kelvin estuvo bloqueando a las fans de Malvin, o sea, del chipeo de Maneli con Kelvin, que las estuvo bloqueando, que parece ser que Kelvin ya regresó o anda ya con la novia con la que tenía cosas pendientes afuera de La Casa de los Famosos, no, 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 todo un show. Y por otro lado, Yawi pues ya en otro rollo, festejando que regresó Chile ya de las grabaciones de Resistiré, así que pues cada uno por su lado y por su cuenta y los fans de Magui tristísimos, los que querían que volvieran, un porcentaje muy bajo, la verdad, y un porcentaje alto ya querían ver a Manelik en otra faceta, en otra onda, con otras personas, en otro rollo. Yawi pues por lo visto ya nos está dando a entender que pues va a obviamente pues ya dejar esta historia con Manelik que estaban comprometidos y pues que pues el anillo ya se lo cuidó Manelik, pero pues no, ya no habrá boda, ya no habrá boda, exactamente, con la boca abierta nos quedamos, así las cosas. Mis doggis queridos, les saluda Gerardo Escareño, les mando un besote sabroso, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y nos vemos en nuestro próximo video.